A lo largo de sus 179 años, la Universidad de Chile ha puesto sus esfuerzos en la generación, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento. Esa es la misión y la fuerza motriz. Con sus 41 doctorados, 115 magísteres y 84 programas de título de profesional especialista, la Universidad de Chile sostiene su compromiso con la educación pública e impulsa el desarrollo disciplinario e interdisciplinario al más alto nivel de calidad. Ello le ha permitido convertirse en una institución de referencia que busca aportar a la resolución de los problemas del país y el mundo. Desde los programas de posgrado que imparten sus facultades e institutos, la Universidad de Chile brinda una formación integral con equidad e inclusión y aspira a expandir el potencial científico, tecnológico, humanista y artístico del país. De este modo contribuye día a día al abordaje de los desafíos locales y globales. A nombre de la Universidad de Chile, les damos a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de la medalla doctoral Universidad de Chile, que debido a la emergencia sanitaria realizaremos este año de manera híbrida. Con este evento solemne, nuestra casa de estudios reconoce a los 224 doctores y doctoras que se han graduado en el periodo comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Preside esta ceremonia el profesor Ennio Vivaldi Béjar, rector de la Universidad de Chile. Lo acompañan la profesora Rosa Deves Alessandri, vicerectora de Asuntos Académicos, y la profesora Alicia Salomone, directora del departamento de posgrado y postítulo. También agradecemos la presencia de vicerectores y vicerectoras, decanos y decanas, directores y directoras, integrantes del Senado Universitario, autoridades académicas y miembros de la comunidad universitaria e invitados especiales que nos acompañan desde las plataformas virtuales. También agradecemos especialmente a los homenajeados que hoy también nos acompañan desde la plataforma Zoom. A continuación hará uso de la palabra la directora del departamento de posgrado y postítulo, profesora Alicia Salomone. Muy buenas tardes. Señor rector de la Universidad de Chile, profesor Ennio Vivaldi Béjar, señora vicerectora de Asuntos Académicos, profesora Rosa Deves, señor prorectora Alejandro Jofré, señoras y señoras vicerectores y vicerectoras, decanos y decanas, directores y directores, directores de escuelas de posgrado. Algunos nos acompañan aquí, otros nos acompañan desde las plataformas virtuales. Doctor Ecio Costa, representante de los graduados y graduadas, autoridades académicas, profesores y profesoras, miembros de nuestra comunidad, invitados e invitadas. Es un gran honor para mí poder compartir con ustedes y con nuestras autoridades esta ceremonia solemne con la que la Universidad de Chile quiere homenajear a quienes han obtenido el grado máximo que otorga nuestra casa de estudios entre agosto de 2019 y agosto de 2020. En esta ocasión, los galardonados y galardonadas son 224 personas quienes se han graduado en 34 de los 41 programas doctorales que imparte nuestra universidad a través de sus 19 facultades e institutos. De este modo, nuestra institución se pone a la cabeza de las instituciones de las universidades del país por la mayor cantidad de doctores y doctoras que entrega anualmente. Debo destacar que la labor educativa que hoy culmina ha involucrado a muchos formadores y formadoras a lo largo de los años y así también han confluido en ella, junto con los miembros de nuestra universidad, profesionales de otras universidades e instituciones de investigación nacionales e internacionales. Me refiero a aquellos con los cuales ustedes han interactuado a lo largo de sus estudios, cerrazando estadías y pasantías, trabajos de campo, proyectos de investigación conjunto y aún realizando tesis bajo la modalidad de codirección. Inmersos e inmersas en esta amplia red de relaciones interpersonales e interinstitucionales, ustedes han logrado consolidar sus mejores capacidades analíticas, creativas y críticas y en ese mismo proceso han contribuido a la expansión del conocimiento de frontera a nivel local y global. En este momento de mucha celebración por la obtención de este grado doctoral, también es ineludible hacer una referencia a las condiciones nada fáciles que rodearon la consecución de este logro y que seguramente impactaron en las vidas de muchos y de muchas de ustedes. Aludó, por cierto, al período que abarca desde el estallido social chileno iniciado en octubre de 2019 a la expansión de la pandemia por COVID-19 en marzo, desde marzo de 2020 en adelante, cuyos devastadores efectos todavía experimentamos, aunque cada día de modo menos dramático. Como ustedes bien saben, esto último se lo debemos a los avances científicos y a la cooperación global que permitieron disponer de vacunas en tiempo récord y en nuestro país al esfuerzo mancomunado de autoridades y del personal de salud que posibilitó implementar una exitosa campaña de vacunación masiva que ha resguardado la vida de millones de personas. Ahora bien, junto con estas circunstancias complejas, es evidente que hoy también estamos transitando por un tiempo de renovadas esperanzas. Por una parte, la reciente elección del presidente Gabriel Boric ha abierto expectativas de impulsar cambios relevantes democráticamente conducidos. Por otra parte, la convención constituyente presidida por una graduada de esta casa, la doctora María Elisa Quinteros, entregará una propuesta de nueva constitución en sólo unos meses más. No me cabe duda de que en estos nuevos escenarios se demandará su compromiso profesional y ciudadano y los doctores y doctoras de la Universidad de Chile serán protagonistas por el aporte que entregarán sus conocimientos y capacidades para la comprensión y abordaje de los desafíos que se presentan al país y al mundo. La Organización de las Naciones Unidas, en 2015, definió esos retos capitales nombrándolos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algunos de los cuales alcanzan especial relevancia en nuestro contexto. Entre estos, asegurar el equilibrio de los ecosistemas terrestres y acuáticos, contar con agua para abastecer las necesidades de los territorios y sus poblaciones, paliar el impacto del cambio climático, entregar educación de calidad, impulsar la innovación para diversificar nuestra matriz productiva, rediseñar nuestras ciudades para hacer de ellas espacios para el buen vivir, alcanzar la igualdad de género y reducir las agudas desigualdades sociales. Los programas de doctorado en los que ustedes se han formado, sean estos disciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios, les han entregado todas las herramientas que requieren para tomar un rol activo ante estos desafíos que demandan decisiones y acciones urgentes. Por eso mismo, tenemos grandes esperanzas depositadas en ustedes y sabemos que responderán a ellas brindando lo mejor de sí para contribuir desde las ciencias, las tecnologías, las humanidades y las artes a las necesidades de un país en proceso de transformación que requerirá el concurso de sus mejores talentos. Ahora bien, que Chile pueda aprovechar al máximo de vuestras capacidades, es algo que va más allá de la voluntad de cada individuo y exige consensos y compromisos de más largo plazo para conectar la ciencia y el conocimiento con las demandas de un desarrollo económico, social y cultural equilibrado, sustentado y armónico. Ello pasa por promover políticas públicas consistentes con esa articulación que asuman la inversión en ciencia, tecnología y conocimiento como una palanca crucial del desarrollo y una apuesta de futuro y no como un mero gasto o un lujo que está fuera de nuestro alcance. En este sentido, son alentadoras las noticias difundidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de su plan de desarrollo de talentos, donde después de muchos años se reconoce la necesidad de fortalecer los posgrados nacionales comprometiendo recursos incluso para este mismo año. Un documento donde además se plantean otros objetivos no menos importantes, como el de promover la formación temprana en investigación y el de generar incentivos para la incorporación de talentos en el sector público. Asimismo, también es muy esperanzador el compromiso asumido por el futuro gobierno de aumentar significativamente el porcentaje del PBI que el país destina a ciencia, tecnología e innovación, llevándolo desde el magro 0.38% actual a un más robusto 1%. Estimados doctores y doctoras, estas breves palabras quedarían incompletas sin dedicar un párrafo a quienes los y las han acompañado en esta etapa larga y difícil que hoy están cerrando. Me refiero a sus familias y amigos, a esas personas que estuvieron allí en los momentos de optimismo, donde todo fluía de manera fácil y en aquellos más oscuros donde enreciaban las dificultades y parecían cerrarse todos los caminos. Sin ellos y ellas, padres, madres, esposos, esposas, parejas, hijos, hijas, amigos y amigas, llegar hasta aquí hubiera sido mucho más difícil o incluso imposible. Por eso ellos y ellas merecen un muy justo reconocimiento del cual nosotros como institución también queremos hacernos partícipes. Muchas gracias por haber apoyado incondicionalmente a quienes hoy celebramos como nuevos doctores y nuevas doctoras. Si ellos y ellas han llegado hasta aquí, se lo deben también a ustedes. Por nuestra parte y dirigiéndonos ahora a cada uno y cada una de nuestros graduados y graduadas, queremos extenderles nuestras más sinceras y calurosas felicitaciones y también queremos expresarles nuestro más profundo deseo de éxito en esta nueva etapa personal y profesional que se abre ante ustedes. Como he dicho en otra oportunidad, la vida que han elegido los y las conducirá por caminos diversos y aún insospechados, porque el grado doctoral que han obtenido es una llave de acceso, pero el itinerario del viaje aún está por escribirse. Confíen en sus capacidades y en sus intuiciones, que sabrán dirigirlos y dirigirlas por la ruta correcta o les indicarán cómo enmendar el rumbo cuando sea necesario. Nosotros tenemos la certeza de que sea cual sea el espacio donde les toque intervenir, la academia, el mundo público, el mundo privado, lo harán de la mejor manera y serán fieles a los valores y principios que están en la base de la formación que recibieron en la Universidad de Chile. Como acostumbramos decir año tras año, esto no es un adiós sino sólo un hasta pronto. No queremos perderlos y perderlas de vista y desde ya los y las invitamos a integrarse activamente a nuestra comunidad de egresados y egresadas. Sus experiencias y saberes son y serán muy vivificantes y contribuirán al despliegue y mejoramiento constante de nuestro proyecto académico. Por eso esperamos contar con ustedes para seguir construyendo la Universidad de Chile. Ustedes son parte de una larga cadena diversa y múltiple que vincula a muchas generaciones de personas a lo largo de décadas que han habitado estos muros. Darle continuidad y dotar de nuevos sentidos a esa línea histórica es la labor que ahora de ahora en más queda en vuestras manos. Cuenten con nosotros y sepan desde ya que estas puertas estarán siempre abiertas para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Alicia Salomone. A continuación se reconocerá al primer grupo de los 224 graduados y graduadas doctorales para lo cual les invitamos a ver la siguiente grabación. Gracias. 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 A continuación, escucharemos una intervención musical a cargo de la pequeña orquesta, conjunto instrumental integrado por Héctor Urbina en saxo y Álvaro Segovia en caja, quienes interpretarán los siguientes temas. quienes interpretarán los siguientes temas. All of me, fly me to the moon y I love Paris. Gracias. 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 Agradecemos la presencia de Héctor Urbina en Saxo y Álvaro Segovia en Caja, la pequeña orquesta. La pequeña orquesta. Muchas gracias. Gracias. A continuación, reconoceremos al segundo grupo de los 224 graduados y graduadas de doctores y doctores de la Universidad de Chile, para lo cual les invitamos a ver la siguiente grabación. la siguiente grabación. La primera grabación. La primera grabación. La segunda grabación. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias y Y Y Y Y Y Y Y eso es muy bonito Y Y Y Y Y Y Y Y que es Y Y Y Y Y el hecho Y el hecho que la vida Y el hecho que la vida Y el hecho que la vida misma, o sea, lo que nos toca vivir, siempre ha de ser el factor por excelencia Y 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 pero es una universidad cuya razón de ser desde su origen es precisamente el país real. Creo que en ese sentido no hay universidad, como suele decirse en jerga, más napoleónica, o sea, más enraizada en el Estado mismo que la Universidad de Chile. Creo que hay pocos ejemplos en el mundo que se nos comparen en nuestra historia. Y eso siempre ha sido así, seguirá siendo así, ha sido así, pero eso tiene que ver hoy día, muy importantemente, con restaurar, con reinstalar la idea de lo público. En mi modesta opinión, si uno busca causas del estallido social, como se le llamó, a mí me parece que la más evidente es haber desmantelado la educación pública en los niveles básicos y medios, porque al hacerlo cavaron su propia tumba, porque destruyeron el principal cemento, el principal factor de cohesión que tenía la sociedad chilena. Y en ese mismo sentido es interesante cómo esta universidad pública, o sea, en el nivel terciario, la universidad pública siguió siendo la principal universidad del país, sin lugar a dudas. Y es realmente interesante que solamente en este país y solamente en este nivel de enseñanza, porque el problema no se plantea en las enseñanzas básicas y medias, en que nadie duda qué es lo público y qué es lo privado, pero este esfuerzo por relativizar, por hacer ambiguo el concepto de público en el nivel terciario de educación, a mí me parece extremadamente interesante. Y en mi, de nuevo, modesta opinión, creo que es fundamentalmente un esfuerzo por privatizar lo público, el ámbito de lo público, en torno a instituciones que son absolutamente legítimas, de recibir incluso apoyo económico del Estado. Yo no estoy mezclando cuestiones, eso es totalmente legítimo, ha estado en la tradición de Chile. No tengo ningún problema en que el Estado financie universidades privadas. Pero el ámbito de lo público, que se expresan cosas que van desde la prueba de selección a la universidad, la interacción entre nuestra universidad y el ámbito jurídico, social, educacional, etc., es una cuestión distinta y es una cuestión que hoy día en el debate constitucional estamos llamados a impulsar, a defender y a representar la tradición de la Universidad de Chile y del sistema de educación pública en Chile como una cosa muy fundamental. Quien quiera buscar argumentos para proclamar con la bandera al tope lo que ha sido el rol de la universidad pública chilena, la cual la nuestra es el paradigma por excelencia. No tiene más que reflexionar sobre estas intervenciones de Alicia, de Esio, por el trabajo de todos y cada uno de ustedes, por la lectura que por rápida y breve que sea de los nombres de las tesis a uno lo conmueven. Además que es un efecto muy notorio, muy típico esto de las cosas que están desparramadas, las cosas que están alejadas en el tiempo, cuando se juntan y se ven ahí todas en un breve tiempo y todas juntas, el impacto que produce es insólito porque uno dice en esta universidad todo lo que se ha investigado, todo lo que se está haciendo con esta generación y realmente algo que a uno no lo conmueve. Así que para mí, por lo demás, último mensaje, nos tocó vivir el COVID, por eso que este auditorio está vacío, por eso que están las pantallas con las imágenes de ustedes, pero es lo que nos tocó vivir y la vida es la vida y la vida siempre tiene que ser lo que nos toca vivir una fuente de reflexión. Y también creo que es importante señalar que hoy día todos deberíamos pensar cómo pilló al mundo, cómo pilló a la humanidad del COVID, cómo podríamos haber tenido un mundo un poco distinto que lo hubiera podido abordar mejor, que lo podría haber enfrentado mejor y cómo a partir de esto podemos reflexionar en los grandes, grandes desafíos, tanto en lo social como en lo científico, en lo medioambiental, etc. Entonces es de nuevo para ustedes, jóvenes graduados como doctores, ya una invitación que nos ofrece un fenómeno muy asiago para el mundo como es esta pandemia, pero también, también como toda la vida, es algo que ustedes tienen que enfrentar y es algo que ustedes están preparados para ofrecer lo mejor que la humanidad tiene, que es esta voluntad de colaborar, esta voluntad de hacerse parte de la solución de los problemas que la humanidad enfrenta. Así que, felicitaciones una vez más y ha sido realmente un momento muy emocionante compartir con ustedes este homenaje, esta ceremonia de graduación que ustedes tanto se merecen. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor rector y les invitamos para concluir esta ceremonia a escuchar el himno de la Universidad de Chile. A quienes nos acompañan les damos las gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!